Cuando tú estás en las manos de Dios Y entras en los pactos de Dios Porque cuando el versículo dice Que a los que aman a Dios Dígalo otra vez, a los que aman a Dios Pero sos a los que aman a Dios Diga Señor yo te amo Pero el versículo no termina allí Dice esto es a los que conforme a sus propósitos Son llamados, Dios está llamando Dios te está llamando Dios te está llamando Para que la maldad de los hombres La maldad de este mundo No tenga esa puerta abierta Es decir, te lo voy a decir de esta manera Para que el enemigo de las almas Y tus enemigos no hagan lo que les da la gana contigo Sin límites, sin barreras Usted necesita a Cristo en su vida Cuando usted tiene a Cristo en su vida Nadie te puede hacer más allá de lo que Dios le permite Porque ahora Dios aplica la medida El efa de Dios La medida de Dios Se aplica para tu protección Es decir, el maligno no puede venir contra ti como río Satanás tiene una línea así De ahí tú no me pasas porque ese es mío Está lavado y comprado con la sangre del cordero ¿Qué pasó con Job? Y escuchen Job no estaba en el pacto todavía Job estaba del otro lado de la cruz Job estaba para los días de Abraham Job es contemporáneo de Abraham Y Job Sin cruz Sin espíritu Sin revelación Cuando Satanás trató de tocarlo Por cuanto era de Dios Ese hombre No pudo hacer lo que quería Cuando vino el diálogo entre Satanás y Jehová Satanás le dice a Jehová Que no lo puede tocar Porque lo tiene cercado a él, a sus hijos, a sus ganados No lo puedo tocar Y estaba del lado allá de la cruz Cuanto más sale Cuanto más cuando tú le dices Señor Entra a mi vida, entra a mi casa Y usted está en el pacto de la cruz Y usted es lavado y comprado por la sangre de Cristo Y en ti habita el Espíritu Santo Entonces El enemigo tiene medida Tus enemigos tienen medida La maldad que quiera venir contra ti Tienen medidas Dios no les va a permitir a ellos Que se acerquen a ti como ellos quieran Y a eso Yo rompería el cielo raso Del brinco de alegría Por eso Pero no lo rompa Usted no lo rompa Porque después los gatos no tienen donde caminar La medida de Dios Ahora que tú Ahora que usted la logró entender Para su vida El efa de Dios Tiene un límite Para el mal En este tiempo Si Dios no fuera justicia Dios hubiese permitido Que una ciudad llamada Sodoma y Gomorra Hubiese hecho lo que hizo La Biblia dice que en esa ciudad Sodoma y Gomorra Aún los niños Se acercaron a la puerta De Lot Niños pidiéndole a Lot Que abriera la puerta Porque ellos también Querían estar con los dos varones Que sabemos que eran ángeles Cuando la sociedad Cuando la sociedad Se corrompe completamente Si Dios no hubiese sido justicia Y amor Hubiese permitido Que esa ciudad Hubiese seguido avanzando Pero Dios en su amor Y en su justicia Hizo juicio Contra una ciudad Llamada Sodoma y Gomorra El mundo antiguo Según Génesis capítulo 6 Se corrompió La genética humana Los designios del corazón Eran de solamente Continuo al mal Y Dios tuvo que hacer un juicio Por medio de un diluvio Si Dios no fuera amor y justicia Hubiese dejado que todavía Existieran gigantes sobre la tierra Contaminación genética Y todo lo que ya usted viene aprendiendo aquí Si Dios no fuera justicia y amor Lo que usted hoy ve Como algo tan terrorífico Como lo medianamente Lo presenta una película Llamada Sound of Freedom Usted dice Pero entonces Es que hay una medida Apocalipsis Te habla de esa medida Apocalipsis Se trata De la justicia de Dios Pero yo quiero que usted sepa algo Además de eso Apocalipsis Es un libro Que revela a Jesucristo De punta a punta Y lo que más nosotros necesitamos En todo tiempo Es que Cristo se nos revele El Señor Necesitaba hacerse hombre El Señor necesitaba venir Por nosotros Salvarnos a nosotros Cuando vino Y se hizo hombre hermanos Habitó entre nosotros Y vimos su gloria Como la del urgénito Hijo de Dios Deja la puerta abierta Él dijo Yo soy la puerta Yo soy el camino La verdad y la vida Nadie viene al Padre Si no es por mí Estamos en tiempo De salvación Estamos en tiempo De bonanza Estamos en un tiempo Que tú le puedes decir al Señor Entra a mi vida Entra a mi familia Yo quiero estar entre ellos Que está escrito Que a los que aman a Dios Todas las cosas Lo que parece Más terrorífico En tu vida hoy Si tú estás con el Señor Todas las cosas Te ayudan a bien Entonces hay que dejar Que Cristo Entra a nuestra vida Para que comprendamos Que cuando Él Viene a nuestras vidas Entonces la justicia De Dios Se aplicará Sobre tu vida Y quiero que sepa Que usted no se va a tener Que defender nunca más De sus enemigos ¿Por qué Jesús decía Pon la otra mejilla Cuando te golpean una? Yo me encargo Del que te golpeó La otra mejilla Yo me encargo de Él En Apocalipsis Vamos a aprender Algunas cosas Muy interesantes Después de la aplicación Usted comprende ¿Qué es Apocalipsis? Apocalipsis Se trata de la justicia De Dios Se trata de Jesucristo Zacarías capítulo 3 ¿Quieres verlo conmigo? Yo quiero que hoy entremos Para que a usted se le revele Algo muy especial Zacarías capítulo 3 Donde el ángel de Jehová Le está revelando Al profeta Ocho visiones muy especiales Que revelan a Jesucristo ¿Cuántos se acuerdan De esa enseñanza? Zacarías el profeta Más mesiánico Que hermosa enseñanza Nos dio el Señor Aquella vez ¿Verdad? En el capítulo 3 En el versículo 9 Por favor Yo quiero que usted vea Conmigo algo muy especial ¿Cómo se llama el título? Visión del sumo sacerdote Josué Ahora El versículo 9 Dice algo Que lo vamos a conectar Con Apocalipsis Lo que usted va a leer Aquí Lo vamos a conectar Con Apocalipsis Dice así el versículo 9 3.9 de Zacarías Porque he aquí Aquella piedra Que puse delante De Josué Esa piedra es Cristo Sobre esta única piedra Hay siete ojos He aquí Yo grabaré Su escultura Su raye Yo grabaré Su escultura Le voy a explicar eso Dice Jehová De los ejércitos Y quitaré El pecado De la tierra En un día En aquel día Dice Jehová De los ejércitos Cada uno de vosotros Convivirá Perdón Convidará A su compañero Debajo de la vid Y debajo De la higuera Escuche La vid es Cristo La higuera es Israel Te voy a explicar esto Porque a nosotros Nos gusta explicar La palabra de Dios Con detalle La piedra Que puse delante De Josué Es Jesucristo La visión De Josué Es una revelación De Dios Del gobierno Milenial Del Señor Cuando ya termine La maldad Cuando pase Tribulación Y gran tribulación La palabra de Dios Te enseña Que Jesucristo Es la roca firme También te dice Que es la roca eterna También te dice Que es la roca De la cual Bebieron los israelitas En el desierto Él mismo Se llamó Él mismo La roca También se le conoce A Jesucristo Como la roca Que desecharon Los edificadores Hablando de Israel Ahora dice La palabra Viene a ser La piedra Del ángulo Por toda la palabra Jesucristo Es la roca Es la roca firme Cuando la palabra Dice Sobre esta única piedra Hay siete ojos Usted debe entender Por la revelación Del espíritu Que se trata De Jesucristo Y por qué siete ojos Maestro Explíqueme eso Que a mí no me enseñaron Eso en la escuelita Dominical Nada más me enseñaba Jonás y la ballena Yo te voy a enseñar Todos saben que el siete Todos saben que el siete es un número de Dios Todos saben eso ¿Verdad? Hasta los que no son de acá De Cristo Pero el siete es un número divino La piedra tenía siete ojos ¿Por qué sacarías de siete ojos sobre la piedra? ¿Quién te dije que era la piedra? Cristo es la piedra ¿Por qué sacarías de siete ojos sobre la piedra? Está hablando de que el que se encarnaría sería divino Era Dios Era pleno Tenía plenitud El siete era deidad El siete era deidad de Dios Encarnada en Jesús ¿Y por qué siete ojos? Porque representa la capacidad que tenía Jesús Como Dios y como hombre Él era todo Dios y todo hombre Pero Jesús para poder ser tu mediador Para que Él pueda entrar en tu vida Él no podía venir en ese tiempo Y ejercer su divinidad Él tenía que ser el hijo del hombre Él tenía que ser entregado Él tenía que ser sacrificado Entonces Él a pesar de ser divino No podía ejercer su poder divino Por eso que Él dependía del Espíritu Santo Y dependía de la ayuda de los ángeles Por eso que Satanás le tienta y le dice Échate de aquí Porque escrito está Sus ángeles mandarán cerca de ti Y en sus manos te sostendrán Y no dejarán caer tus pies sobre piedra Pero Él no lo hizo Aún sabiendo que el Padre lo podía hacer Él no lo hizo Él nunca apeló a su divinidad Aún cuando era todo Dios Y era todo hombre Pero fíjese que el profeta Zacarías Solo ve siete ojos ¿Por qué no ve más? ¿Por qué Apocalipsis No solamente habla de siete ojos Sino que habla de siete ojos Siete estrellas y siete cuernos? Porque después que el Señor Vence en la cruz Que Él le dice a los apóstoles Toda autoridad me ha sido dada En la Biblia Los cuernos tienen un simbolismo El cuerno significa autoridad Él tenía que primero Venir como hombre Entregar su vida A mí no me gusta decir que lo mataron Porque es que Él entrega su vida A Él no lo mataron Él dijo yo tengo poder Para entregar mi vida Y para volverla a tomar En la cruz Él dijo Padre Encomiendo mi espíritu Te entrego mi espíritu Nadie Nadie podía matar la vida El profeta Zacarías Ve siete ojos Símbolo de su capacidad divina De conocer todas las cosas Por eso que Jesús puede hablar De una narrativa Como el hombre rico y Lázaro Cuando el profeta Zacarías te dice Esto es una enseñanza hermanos Cuando el profeta Zacarías dice He aquí Yo grabaré su escultura Él dice Jehová De los ejércitos Usted va a entender Que usted necesita Saber qué significa eso No está hablando De un ídolo No está hablando De una escultura Dios no está hablando De que le va a hacer a Él Un tallado de Jesús Ahí lo voy a tallar No, no, no El profeta está hablando En una expresión oculta Está hablando en misterio Cuando Dios está diciendo Por medio del profeta El profeta He aquí Yo grabaré Su escultura ¿Sabe qué significa eso? ¿Quién quiere saber? Grace Yo sabía Grace Andrea Sin gloria a Dios Más nadie quiere saber Se pueden ir He aquí Yo grabaré Su escultura Significa Que Escuche El padre El padre Le haría Cuerpo El verbo Se encarnaría Y se le confeccionaría Y la mujer Y la mujer Llamada Miriam Concedería Como virgen Al hijo De Dios Entonces Él tendría Un cuerpo Y el profeta Lo dice De esta manera En misterio He aquí Cambia de iglesia No queremos eso Hebreos capítulo 10 Versículo 5 Yo quiero que usted Lo vea en su Biblia Cuando lo tiene Me dice amén ¿Qué voy a hacer? Te voy a confirmar Joel Joel está bravo Dele en café a Joel No, no está bravo Hebreos 10 No, no, no está bravo Es que tiene menos barba 10 5 Ya lo tienen ¿Verdad? La carta a los hebreos Aguántate Si 10 5 No voy a hacer Ajá Dice así La carta a los hebreos En 10 5 Pongámoslo en la pantalla Ya lo tenemos Por lo cual Hablando de Cristo En todo el contexto Por lo cual Entrando en el mundo Dice Sacrificio y ofrenda No quisiste Más me preparaste ¿Qué dice ahí? Cuerpo Me preparaste cuerpo Es la Revelación De lo que ya estaba Profetizado Por el profeta Zacarías Cuando dice He aquí Yo grabaré Su escultura Se trata sencillamente De que a él Se le prepararía Cuerpo No nos estamos inventando Esto hermanos Otro versículo Que va a confirmar esto Es Filipenses Capítulo 2 Verso 5 Cuando usted ve Que la palabra De Dios Puede tener Estos enlaces Tan especiales ¿Sabe quién Se te revela En tu vida? Jesucristo El consejo Sale de la palabra Escucha hermanos Yo quiero que tú Conozcas a un Cristo Vivo Yo quiero que tú Conozcas El que anunciaron Los profetas Se hizo carne Que no es un cuento Bien contado Que no es una religión ¿Cuántos creen Que Cristo No es un cuento Bien contado? Los profetas Lo anunciaron Se encarnó Mira esa profecía Mira esa profecía Que yo te estoy mostrando Y la carta A los hebreos Dice Más me preparaste Cuerpo Ahora Filipenses Capítulo 2 Verso 5 ¿Qué dice la palabra? Lo leemos Haya pues En vosotros Este sentir Que hubo también En Cristo Jesús Vean la transición Que hay De Dios A hombre En el verso 6 En adelante Hay una transición Usted va a ver El verbo Entrando en la condición De hombre Verso 6 El cual siendo En forma De Dios No estimó El ser igual A Dios Como cosa Que aferrarse Siete Sino que se despojó Ahí es donde ve Como él desciende Se le hace cuerpo Como lo dice el profeta Sino que se despojó A sí mismo Pero se despojó De ser Dios Dejó de ser Dios Para hacerse hombre Tomando forma De siervo Es decir De hombre Hecho Semejante A los hombres Ocho Ahora Y estando Ahora sí En la condición De hombre Se humilló A sí mismo Haciéndose obediente Hasta la muerte Y muerte de cruz Pero Dios También lo exaltó Hasta lo sumo Y le dio Un nombre Que es sobre todo Nombre Para que en el nombre De Jesús Se doble Toda rodilla De lo que están En los cielos En la tierra Y debajo De la tierra Y toda lengua Confiese Que Jesucristo Es el Señor ¿Para qué? Para gloria De Dios Padre Cuando el profeta Zacarías Te está diciendo He aquí Y yo grabaré Su escultura La palabra Te confirma Que se está Refiriendo A que Él se despojaría De sí mismo Tomando la condición De hombre Y como el mismo Escritor De los hebreos Dice Me preparaste Cuerpo Cuando Cristo Se te revela En la palabra Usted comienza A decir Esto de verdad Como que No es Como yo Pensaba Que un profeta Te pueda hablar Del Señor 750 años Antes de Cristo Hablando de Isaías Zacarías Ezequiel Daniel Y aquí Tú estás viendo Lo que está diciendo El profeta Zacarías Del Señor Si usted quiere Venir al Señor Escucha hermano Si usted quiere Venir al Señor Y permanecer Firme en el Señor Y que las promesas Que Él te da No te mueva Debajo de su abrigo Tus promesas Te van a mantener Allí pegadito De Dios Hermano Yo no te puedo Dar una emoción Aquí Que tú te vayas Gloria a Dios Pero si algo No se te revela Aquí en tu corazón Aquí nadie Te va a poner la mano Para que tú te caigas Al suelo Nadie Aquí usted no va a ver La gente estrellándose Contra la pared Aquí no hay gente Con trapitos Tapándole a la gente No es así Aquí Cristo Se te va a revelar A través de la palabra No será una emoción Lo que te va a mantener Pegada a Cristo Será la revelación Lo que te va a mantener Pegado a Cristo Yo te estoy mostrando Como el profeta 200 años 230 50 años Antes de Cristo Te está hablando De la roca De la piedra Que puse delante De Josué Sobre esta única piedra Hay siete ojos Divinidad Y aquí Yo grabaré Su escultura Él se haría Hombre Él se despojaría De sí mismo Tomando forma De siervo Y dice El profeta Sigue diciendo Y quitaré el pecado De la tierra En un día El mismo La misma El mismo escritor De los hebreos Habla de que En un día El Señor Quitó el pecado Del mundo Fue en un día Cuando Él estuvo Colgado en la cruz Y ese día Se quitó El pecado Del mundo Para todo Aquel Que cree No para el que no cree Juan capítulo 3 Versos 18 Y 19 Es el que no cree Él mismo Fue condenado Ahora Para que tú Estés bajo Estas promesas Cristo se te tiene Que revelar A través de la palabra No puede ser Una emoción Las emociones Te pueden durar aquí Tú te vas contento Chévere Contento Me gustó el culto ¿Cómo estaba el culto? Poderoso Poderoso ¿De qué predicaron? No me acuerdo Pero estaba poderoso Yo no quiero eso Para tu vida Poderoso Siento algo No Yo quiero que tú digas Yo recibí algo especial De parte de Dios Algo se me reveló Y eso te va a sostener Porque vas a entrar El Espíritu Santo Dice Jehová de los ejércitos Nuestro Señor Nuestro Señor Necesitaba hacerse Igual que tú Porque Él tenía que ser El mediador Entre Dios Y los hombres Jesucristo Hombre ¿Verdad? Me dices un amén Cuando llegas A la carta de los hebreos Capítulo 9 El versículo 23 Con un amén Puedo arrancar Gloria a Dios Dice así Dice así la palabra Fue pues Necesario Mira la palabra Que usa el escritor sagrado Fue pues Necesario Que las figuras De las cosas celestiales Fuesen purificadas Así Pero las cosas celestiales Mismas Con mejores sacrificios Que estos 24 Porque no entró Cristo En el santuario Hecho de mano No, no Este no era el templo De Salomón Ni era tampoco El tabernáculo De Moisés Figura del verdadero Sino en el cielo Mismo Para presentarse Ahora por nosotros Ante Dios Nuestro Señor Tuvo que pagar Un precio Muy alto Filipenses lo dijo No estimó El ser igual a Dios Como cosa Que aferrarse Hermanos Hay algo que el mundo Necesita saber Y a veces se nos escapa De los púlpitos Usted Necesita Un salvador No podemos Nosotros Alcanzar Las promesas De Dios Si no es por medio Del Señor Jesucristo No podemos Nosotros Esperar Esa justicia Perfecta De Dios Si Cristo No ha hecho Morada En ti El mundo Necesita entender Que necesita Un salvador ¿Cuántas veces Has escuchado esto En un púlpito? Pocas veces A veces Necesitamos un salvador Necesitamos que alguien Pueda interceder Por nosotros Ante el Padre Que es tres veces santo Un Dios Padre Que es tres veces santo Que la relación Con el hombre Se cortó Por causa del pecado Necesitó enviar Su propio hijo Para que Por medio De un sacrificio Especial Ahora Nuestro Señor Es el que intercede Por nosotros Ante el Padre Celestial Fue pues necesario Que las figuras De las cosas celestiales Fueran purificadas Ahora yo quiero Que Eso que tú Viste conmigo En Zacarías Capítulo 4 Donde tú Pudiste ver Que había Una roca Una única Piedra Y esa piedra ¿Recuerdas cuántos ojos Tenía? ¿Cuántos ojos Tenía la piedra? Siete Siete ojos Vamos a ver ahora Es la revelación ¿Qué nos dice La palabra de Dios En Apocalipsis? Apocalipsis Apocalipsis Por favor Vamos al mismo Capítulo 1 Verso 16 Dice la palabra de Dios Tenía en su diestra Siete estrellas ¿Usted recuerda ¿Usted recuerda qué significaban Las estrellas? Las siete iglesias Las siete iglesias Sí Las siete iglesias Que están en la mano Del Señor Que le enseñamos El jueves pasado Que usted ya tiene Un lugar reservado Al lado de nuestro Señor Usted por fe Usted ya está Sentado a la diestra Del Padre Tenía En su diestra En su mano Siete estrellas De su boca Salía una espada Aguda De dos filos Y su rostro Era como el sol Cuando resplandece En su fuerza Cuando le vi Dice Juan Caí como muerto A sus pies Y el puso Su diestra Sobre mí Diciéndome No temas Yo soy el primero Y el último Y el que vivo Y es el que vivo Y estuve muerto Más en aquí Que vivo Por los siglos De los siglos Amén Tengo las llaves De la muerte Y el Hades No las tiene el diablo Hermano Diecinueve Escribe las cosas Que has visto Las que son Y las que han de suceder Después de estas Yo quiero que usted Tenga una referencia Para usted Apocalipsis Son las buenas nuevas Del Señor también Tenía en su diestra Una estrella Y de su boca Salía una espada Aguda De dos filos La espada aguda De dos filos Representa La justicia De Dios Representa La palabra De Dios También Pero también Representa La justicia De Dios La Biblia Revela Que la palabra De Dios Es como espada De doble filo Pero la palabra De Dios También revela Que la palabra Que sale De la boca Del Señor También es juicio Véalo conmigo En Isaías 27 Isaías 27 Capítulo 27 Versículo 1 Dice así En aquel día Jehová castigará Con su espada Dura Grande y fuerte A Leviatán Serpiente veloz Y a Leviatán Serpiente turtuosa Y matará Al dragón Que está En el mar Hermanos Nosotros Como hijos De Dios Por herencia Tenemos En nuestra boca La palabra De Dios Como espada Tenemos En nuestra boca También La autoridad De Dios Para que Por medio De la palabra De Dios La justicia De Dios Llegue A la vida De cada uno De nosotros Hermano Yo les dije Hace poquito A ustedes Tu vida Necesita La justicia De Dios La justicia De Dios Va a llegar A tu vida Por medio De la palabra De Dios Si tú crees A esta palabra La justicia De Dios Llegará A tu vida Yo no soy usted Pero yo necesito Que Dios Me haga justicia Hay algunas cosas Que me están ocurriendo Que yo 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 necesito La justicia De Dios Yo no quiero Meter mi mano Porque en el momento Que yo meto Mi mano Estoy obstruyendo Al juicio perfecto De Dios Yo hoy Quiero confiar En que voy a poner Todas mis cargas En las manos Del Señor Diga yo voy a poner Todas mis cargas En las manos Del Señor Yo quiero la justicia Perfecta de Dios Yo quiero esa intervención Divina En mi vida Eso es lo que vamos a hacer Cada uno de nosotros Lo va a hacer En esta noche Le vamos a entregar Todas nuestras cargas Al Señor Tenemos la autoridad De Dios Ahora El último Uno de los últimos textos De Apocalipsis Que vamos a ver hoy Es Apocalipsis 5 Versículo 6 Yo quiero que usted Vea algo muy especial Hoy Esto le va a gustar Mucho al Señor Roy Son Siete ojos Que reveló O que estaba Dando el profeta Zacarías ¿Verdad? Pero usted se fijó Que el profeta Zacarías No te presenta Cuernos Cuernos Es un símbolo De autoridad Porque el Señor Necesitaba vencer Porque si Él vencía Usted puede vencer también Si el Señor venció Usted puede vencer ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? En el mundo Tendréis aflicción Pero ¿Qué dice? Confiar Yo he vencido Al mundo Y si Él venció Usted puede vencer No en su propia fuerza Sino en las fuerzas Del Señor Y ya la justicia De tu vida Va a venir Por la obra de Dios Apocalipsis 5 6 dice Y mire Póngale mucha atención Lo que ve Juan Y vi Que en medio Del trono Y de los Cuatro seres Vivientes Y en medio De los ancianos Estaba en pie Un cordero Como inmolado Había un símbolo Que tenía Siete Cuernos Y mire Donde están Nuevamente Siete Ojos Repito Repito Estaba en pie Un cordero Como inmolado Que tenía Siete Cuernos Esto no lo vio Zacarías Porque todavía No tenía toda autoridad Y toda potestad Y siete Ojos Los cuales Son Los siete Espíritus De Dios Enviados Por toda La tierra Te voy a explicar Esto Los siete Espíritus De Dios Es la Omnisciencia De Dios Que significa Que lo que Dios Zacarías Los siete Ojos En la Piedra De Josué Era Lo mismo La Omnisciencia Que tendría El Hijo De Dios Quiere decir Que Jesús En sus días De carne Tuvo conocimiento De todas las cosas Pero le faltaba Vencer Para tener El poder Y autoridad Sobre el cielo La tierra Y debajo De la tierra Porque Zacarías No ve cuernos Porque el Señor Necesitaba Vencer Porque Juan Ahora ve cuernos Que es tipo De autoridad Ahora ve siete cuernos Significa Plenitud Del poder Plenitud De la autoridad En cielo Tierra Y debajo De la tierra Por eso Zacarías Solo ve Siete Ojos No ve siete cuernos Esto es muy especial Hermanos Usted Por herencia Tiene un poder Especial Por herencia Tiene un poder Especial Diga Por herencia Yo tengo Un poder Especial No es por usted Es por herencia El consejo Sale de la palabra De Dios Y con lo que yo Te voy a leer Te voy a dar Una aplicación Especial A tu vida En Juan Capítulo Diecinueve Verso Diez Cuantos creen Que somos Coherederos En Cristo Usted tiene Que hoy Salir De aquí Creyendo Que usted Es coheredero En Cristo El evangelio De Juan Capítulo Diecinueve Diecinueve Verso Diez Lo tiene Juan Diecinueve Diez Voy a esperar Para que todos Lo tengan Jesús Jesús está Ante Pilatos Jesús Está Ante Pilatos Ahí está Ahora si lo tiene Entonces le dijo Pilatos A mí no me hablas No sabes que tengo Autoridad para Crucificarte Y que tengo Autoridad para Soltarte Esto es lo que Pensaba Pilatos Que dice el Verso 11 Que dice el Verso 11 Respondió Jesús Ninguna Autoridad Tendrías Contra Mí Si no Te fuese Dada De arriba Aleluya Por tanto El que a Ti Me ha Entregado Mayor Pecado Tiene Escucha Hermano Zacarías Ve siete ojos Pero no ve siete cuernos Cuando el Señor Vence en la cruz Juan ve Los mismos siete ojos Su divinidad Su omnisciencia Pero también ve siete cuernos Tipo Símbolo De la plena Autoridad De Dios Cuando Él se levanta De entre los muertos Él dice Toda Autoridad Me ha sido Dada En el cielo En la tierra Y debajo De la tierra En tu vida Aplica la misma Autoridad Que Jesús Jesús Le expresa Pilato Pilato Pensaba Que tenía Algún poder Sobre el Señor El enemigo Piensa Que tiene Algún poder Sobre ti Escucha 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 El diablo El diablo El diablo Cree que tiene Cierto poder Sobre ti Satanás Piensa Tus enemigos Piensan Que tienen Tienen un poder Sobre tu vida Pero de la misma Manera Que Jesús Le responde A Pilatos Usted le tiene Que responder A la circunstancia Que estés pasando Cualquiera Que sea El problema Que estés pasando Cualquiera Que sea La circunstancia Que estés pasando Si Cristo Se revela En tu vida Y tu te das cuenta De que esto No es un libro Nada más Sino que es Dios Hablándote Tu te das cuenta Que esto no es un cuento Bien contado Que esto no es religión Sino poder de Dios Para salvación Si esto se te revela En tu vida Tu tienes la autoridad Que el mismo Señor Representa En el versículo 11 Cuando Jesús responde Ninguna autoridad Tendrías Contra mí Si no te fuese Dada de arriba Escucha hermano Nadie tiene Ninguna autoridad Sobre su vida Si Dios No se lo permite Y si tu dejas Que el Señor Entre en tu casa Entre en tu vida Gobierne tu vida Él sea tu Señor Él sea tu Salvador Nadie podrá Tener autoridad Sobre tu vida Si Dios No se lo permite A esa persona Aleluya Por herencia Por herencia Aquel que venció La muerte Venció el pecado Se levanta Al tercer día Con poder Él no se quedó Con la herencia Para Él Él dijo Que ahora todos Somos también Coherederos En Cristo Jesús La carta A los romanos Habla de que Ahora nosotros Los que antes Éramos llamados Gentiles Hemos venido A ser perfeccionados Por el Señor Al punto Que estamos Por encima De los que cumplen Las leyes judías El apóstol Pablo Dice que nosotros Somos la Jerusalén Celestial La que no tiene Dolores de parto Hoy El Señor Quiere decirte A ti A tu corazón Yo no sé Cuál es tu problema Yo no sé Cuál es el problema De cada uno de ustedes Pero Dios lo sabe Y Dios escogió Que tú vinieras aquí Y que no recibieras Una palabra De emoción Porque Cristo Se te reveló El profeta Zacarías Está hablando De la piedra angular La que desecharon Los edificadores Esa piedra Tenía siete ojos Pero ahora Juan lo ve Con los siete ojos Divinidad Omnisciencia Pero además Toda autoridad Y el Señor Te quiere decir Que esa autoridad Él te la quiere compartir Ninguna cosa De la que te esté pasando En este momento Tiene autoridad Sobre tu vida ¿Cuál es la situación? No la conozco Económica No lo sé Necesitas un trabajo No lo sé Pero Dios si lo sabe Y por eso te trajo aquí Es sentimental No lo sé Es familiar No lo sé Es con un hijo No lo sé Pero Dios Que conoce tu corazón Te dijo Ve hoy Recibe la palabra Recibe la palabra Y no es una palabra Cargada de emociones Cuando usted se vaya A su casa hoy hermano Usted no va a ser De los que dicen De que se predicó Poderoso Pero no me acuerdo Usted si se va a acordar Usted si va a decir El Señor me dijo a mí Que si yo le entrego Mi vida Si él entrena Si él entra a mi casa Si él entra a mi vida Si él entra a mi corazón Hay una medida Dios va a tener cuidado Con que el enemigo Viene contra mí Se va a cumplir La palabra Que no nos dará A nosotros Dios Ninguna prueba Sobre humana Y que juntamente Con la prueba Jehová nos dará También la salida Él será mi cabeza Él levantará Mi cabeza Él será mi escudo Será mi roca firme Por herencia Usted le va a poder Decir a la circunstancia Cualquiera que sea Lo mismo que Jesús Le responde a Pilato Ninguna autoridad Tendrías contra mí Si no te fuese Dada de arriba Y si el que está cuidándote a ti El que está cuidando tu casa Y tu familia Sabe Que no te puede dar una prueba Que tú no puedas resistir Tienes que saber Que en Cristo Él te va a dar la fuerza Te va a dar la capacidad De salir adelante Y ver la victoria ¿Sabes por qué? Porque la justicia de Dios Aleluya La justicia de Dios Es Perfecta Yo no sé Qué es lo que te ha pasado No lo sé Pero todos tenemos Una necesidad De la justicia de Dios De su amor De su bendición De que Él entre En nuestras vidas Y que Él guíe Nuestros pasos ¿Cuántos quieren que Jesús Guíe sus pasos? Incline su rostro Y haga esta oración Conmigo Señor Jesús Me arrepiento De todos mis pecados Reconozco que soy Pecador Que he quebrantado Tu santa ley Limpia mis pecados Escribe mi nombre En el libro de la vida Te reconozco Como mi único Y suficiente Salvador personal Envía tu Espíritu Santo Para que haga morada en mí Enséñame todas las cosas Que están escritas Que son mías Por herencia Te lo pido En el nombre De Jesucristo Amén Y amén Ahora déjeme orar por usted Incline su rostro Padre En el nombre de Jesús Señor que esta palabra Y esta enseñanza Sea de bendición De exhortación Y de consolación Para todos Te pido que Tu Espíritu Santo Haga morada En nuestras vidas Te pido Señor En esta noche Que la palabra Que hoy se enseñó Y predicó No retorne vacía Señor Sino que haga el trabajo Por el cual Has sido enviada Oro por cada vida Por cada persona Que esta aquí Señor Todo aquel Que hoy Tenía una necesidad Todo aquel Que dijo Hoy yo necesito Que Dios me hable Padre en el nombre De Jesús Yo oro por ellos Tu conoces Sus circunstancias Por la palabra Señor Por tus pactos Oramos Señor Por las necesidades De cada uno De nuestros hermanos Padre en el nombre Poderoso de Jesús En el nombre Poderoso de Jesús Señor Oramos Por las necesidades Económicas Si hay algún corazón Señor Que ha sido Roto Si hay algún corazón Que necesite Sanidad Padre En el nombre De Jesús Que en esta noche Tu Espíritu Santo Consuele el corazón Quebrantado Tu dices En tu palabra Que tu viniste A sacar en libertad A los cautivos A su hijo Cristo Él es Salud Paz y Perdón Vivió Y murió Por mis Pecados Vacía Está La tumba Porque Él Triunfó Porque Él Vive Triunfaré Mañana Porque Él Vive Ya no hay Temor Porque Yo sé Que El futuro Es Suyo La vida Vale Más Y más Solo Por Él Y cuando Un día Todo el río Cruce Con El dolor Batallaré Batallaré Y al ver Él Cos He Gracias.